...colonial era una mañana como toda, pero las palomas que enviaban por las ventanas del cabildo sabían que ese día era un día especial. Un grupo de patriotas llegaron muy temprano para sesionar en el cabildo. Adentro de ese cabildo discutieron un largo rato. Buenos Aires tenía las calles enterradas y cada mañana muy temprano se recorrían los vendedores ambulantes. Panaderas. ¡Papá, perros yihadistas! ¡Papá, perros y 47as! ¡Papá, perros yihadistas! ¡Papá, perros y el panelcito! ¡Aplausos! Gracias. 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 ¡Gracias! 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 Y las damas gritaban. Cuando los patriocas se tomaron al balcón, dijeron... Y el pueblo gritaba, ¡Viva! ¡Viva! Entonces el negrito Tomás gritó muy fuerte, ¡Nos invito a bailar porque hay que festejar la patria libre ya! ¡Viva! ¡Viva! ¡Viva!